del aire del que podíamos disponer de alguna manera. Y pensamos que, por supuesto, sería interesante tenerlo en la fachada y poder generar algo con ese aire en la fachada. Próxima. Entonces empezamos a jugar con estos bloquecitos y acomodarlos para que... bueno, ahí no saltamos una, pero no importa. Para ir liberando un poco el frente. Y después empezamos a jugar con la forma de estos bloques para generar estos espacios intermedios. Entonces, esta fue la primera versión del proyecto donde teníamos departamentos chicos con terrazas. Y esto se veía más o menos... Pasémosla así. Y nosotros estábamos muy contentos con esta propuesta y esta instancia del proyecto. Pasá a la próxima. Pero, claro, los inversores con bastante criterio nos dijeron que tenía prácticamente más terraza que superficie de departamento. En realidad, cada departamento tenía un 50% más de superficie en terraza. Y la verdad que era demasiado para unidades tan chicas. Pasé a la próxima. Entonces, lo que pensamos fue tener algunos departamentos más grandes que fueran los que tuvieran la terraza y otros más chiquititos sin terraza. Pero, cuando normamos esto, las terrazas quedaban adelante de la simple altura y no de la doble altura, que fue la manera de incorporar ese aire en el interior. Tampoco estaba bueno eso. Pasé a la próxima. Y, finalmente, el esquema que quedó y el que estamos construyendo ahora es este, donde los departamentos grandes tienen una doble altura, una terraza delante de la doble altura y un espacio en simple altura. Que si uno tiene, por ejemplo, un departamento de dos ambientes, tenés el dormitorio en la simple altura y el estar en la doble con la terraza delante. Y lo mismo como espacio de trabajo, si esto funciona como oficina. Y combina los departamentos más grandes y más chiquitos. Pasemos a la próxima. Así es como pensamos que se iba a ver esto, con esos departamentos más chiquitos saliendo y el espacio en el medio armando los departamentos más grandes. Próxima. O esta otra imagen que muestra lo mismo. Próxima. Acá un poco más cerca las terrazas y cómo sería la situación de estar como en esos primeros metros del edificio entre la línea municipal y la fachada que está más atrás. Próxima. O esta imagen donde se ve un poco más que va pasando con las unidades. Próxima. Próxima. Y esta sería como la imagen de adentro hacia afuera. Justo delante hay un galpón que está ocupado por Canal 9 pero que tiene muy baja altura. Entonces todos los departamentos de arriba tienen una vista muy abierta. que es algo bastante inusual en Buenos Aires y muy bueno. Entonces la combinación de la doble altura, la terraza y esta vista abierta nos parecía que era como un plus para todas estas unidades. Que si bien tienen 50 metros cuadrados cubiertos son distintas a un departamento convencional de dos ambientes. Próxima. Estas son las plantas hay un núcleo en el medio un patio son muy simples los monoambientes al contrafrente y se ve este juego de distintas unidades al frente. Próxima. En realidad es el corte el que cuenta mejor la historia del proyecto. Próxima. Y estos cortes constructivos son por ahí un poco más difíciles o constructivos o cortes en sistema Moish más difíciles de entender que esta imagen 3D. Nosotros pensábamos que este dibujo explicaba bien el proyecto la verdad que viendo el inmobiliario los esfuerzos que hacía para entenderlo y para poder venderlo nos dimos cuenta que teníamos que hacer una maqueta porque si no esta traba era demasiado complicada. Próxima. Y bueno, por supuesto que estas cajas en voladizo son muy fáciles de dibujar y de renderar porque a la computadora no le importa nada pero después llega la hora de la verdad. Y fue bastante interesante pensar cómo hacíamos las etapas de obra para que el hormigón entre en carga y no tener que tener todo el frente apuntalado. Encontramos una manera con el ingeniero Feinstein y bueno, están ahí. Están ahí las cajitas. Próxima. Por ahí no se nota tanto en la foto pero cuando uno pasa por la calle vuelan 4 metros. Este espacio es bastante interesante. Próxima. Lo difícil no era como el cálculo de la estructura porque como tiene dos paredes que son ménsula de hormigón al costado y la ménsula tiene un piso de alto el esfuerzo es bastante simple. Era más el tema de organizar las etapas de obra para que hasta el momento que el hormigón realmente entra en carga y se puede sostener. Acá se ven los departamentos más bajos con el galpón en frente. Próxima. Y esto ya estamos como a la altura del techo del galpón. Próxima. Y acá se ve la situación. Esto sería mirando desde el espacio en doble altura a la terraza de adelante y cómo estos cubitos y estos volúmenes que salen van generando como perspectivas que algunas nos imaginábamos y otras nos sorprendieron. Próxima. El espacio interior de los departamentos más chicos. Este tiene un balcón más convencional y más angosto al frente. Próxima. Y este es uno de los departamentos más altos. Próxima. Donde se ve lo que intentábamos conseguir con el render. Como esta vista más abierta, la presencia del verde, la doble altura, la terraza que es donde están parados los obreros. Y bueno, esta foto me gustaría dar fotos más nuevas porque tienen más o menos seis meses. Ahora la obra avanzó como en un montón de terminaciones pero me parece que igual cuentan la historia de cómo son estos espacios y cómo se relaciona la estructura con la fachada, con el espacio de la calle y con el espacio interior de los departamentos. Próxima. Otro tema que para nosotros siempre fue importante es el tema del movimiento. Pasar a la próxima. La arquitectura es básicamente un hecho estático pero que está atravesado todo el tiempo por distintos flujos de movimiento principalmente de gente. Esta es una instalación de Doris Salcedo que es una artista colombiana en la Tate Modern que la instalación es simplemente esa raja en el piso de la rampa principal de acceso. Lo interesante es ver como todo el movimiento de la gente y hay un montón de videos tiene que ver con esa raja como que la gente ya no camina más por cualquier lado como que ese pequeño gesto condiciona hacia la próxima todo el movimiento a través de la arquitectura. Y si pensamos en este puede parecer un tema obvio como el recorrido arquitectónico es algo de lo que se habló muchas veces pero si uno piensa en la arquitectura moderna mismo dentro de los grandes maestros y entre Mies y Le Corbusier hay diferencias enormes para mí en la manera de pensar como uno se mueve a través de una obra. Mientras Le Corbusier todo el tiempo está dirigiendo al espectador y está como calculado casi como en un guión el movimiento que uno va a seguir como podemos ver en la rampa de la Vilsabois por ejemplo donde te dice camina por acá y cuando llegas arriba mira por acá y de esa manera como están estudiados todos los efectos y funciona casi como una película casi como una película de acción donde existe esta secuencia y esta cadena de efectos. Mies por otro lado propone como distintos grados o mayores grados de libertad en planta donde uno tiene algunos puntos focales en este caso la escultura de la Mies de la Venus pero existen múltiples caminos y múltiples recorridos posibles para llegar para acercarse para ir viéndola de a poco. Próximo. Con el acceso pasa lo mismo Le Corbusier más o menos pone un cartel que diga se entra por acá y esto pasa en la Casa Jordan pero pasa también en muchísimas obras como la Casa Couruchet y el Pórtico. Mies en cambio hace lo contrario es como uno le pregunta dónde está la entrada y el edificio es como que te contesta y no sé da una vuelta hasta que la encuentres y entonces estas dos maneras de próxima de entender el movimiento tienen que ver con un grado mucho mayor de libertad que da Mies en la planta de los edificios pero sin que esto signifique o sin que yo quiera decir con esto que Mies sea mejor que Le Corbusier porque claro hay un precio a pagar por esta libertad en planta que es como una enorme limitación en corte también en las obras de Mies que no se ve en las obras de Le Corbusier pero me parece que en esto de pensar cómo uno se mueve y cómo uno da libertad o condiciona los movimientos y va encadenando los efectos a lo largo de un movimiento hay como un campo interesante de pensamiento el primer proyecto que les muestro que tiene que ver con esto lo hicimos cuando terminamos el edificio de la calle Clay el primero que les mostré y es un local para la marca Aires en Palermo ellos tenían un terreno que habían demolido y en el medio del proceso se habían peleado con su arquitecto tenían la idea de hacer un techo a dos aguas y una especie de galpón en este terreno entre medianeras próxima y en el medio de esta disputa parecimos nosotros que rápidamente les teníamos que proponer otra cosa lo primero que nos acordamos es esta idea del hombre cazador y la mujer recolectora que es como un clásico del marketing y la publicidad próxima que dice que el hombre va a buscar algo específico en sus hábitos de compras mientras que la mujer como disfruta mucho más del hecho de la compra y el paseo en sí mismo y todo esto próxima entonces pensamos que esto era algo interesante que teníamos que celebrar y que el local de alguna manera tenía que incentivar y que dentro de entre estas medianeras podíamos tener una situación de circulación centrífuga donde la gente como se moviera como casi en círculos próxima nos acordamos también de este dibujo que es un dibujo de Geiger un artista suizo que es para la película Alien de Ridley Scott donde aparece el bicho el bicho apretado ahí dentro de una caja pero uno no termina de verlo entero uno de hecho nunca lo ve entero nunca lo reconoce ve una parte y parte del terror que produce es no terminar de entender nunca cómo es este bicho próximo también pensamos que era interesante trabajar con una idea de contraste entre materiales entre cosas nuevas y viejas lisas y rugosas industriales y rústicas próxima y surgió este concepto lo que es esta especie de bicho naranja que dibujado fuera de la caja no intimida tanto por el que uno puede moverse y subir o bajar y meterse en este lugar entre los probadores que están revestidos en espejos y es una situación como de cierta incertidumbre a moverse de una manera como mucho más libre próxima esto tiene que ver también con otro tema que es para nosotros que es como explorar las posibilidades del diseño digital en relación a qué es lo que uno realmente puede construir en Argentina es muy fácil dibujar formas como cada vez más complejas lo difícil es entender cuáles de esas formas pueden ser reales con un costo razonable y en un tiempo razonable en nuestro medio esa es como una pregunta que siempre nos estamos haciendo próxima y los locales como que nos dan la posibilidad de explorar este campo próxima una más estas son las plantas en la planta abajo podemos ver el acceso después la situación de caja y los probadores al fondo próxima y en la planta alta los espacios como específicamente de exposición de ropa que uno va encontrando a medida que uno sube las rampas próxima este es el corte con el bicho cortado en 3D totalmente inofensivo próxima y este es el local como quedó construido próxima cuando uno entra se encuentra con esta puerta ruteada que es como una especie de invitación a tocarlo como una invitación a otros sentidos que la vista de la misma manera que pasa con la ropa próxima y te encontrás con esa rampa que te invita a subir o la posibilidad de bajar esas otras escaleras próxima ahí está el bicho como metido dentro de su casa próxima y aunque no se noten las imágenes el bicho en realidad está construido de barrizol que es una especie de tela plástica un plástico tensado próxima y que nos permitía tener una situación una terminación totalmente lisa y brillante con un presupuesto como razonable y un tiempo rápido de ejecución próxima mientras que las paredes son estas paredes grises texturadas que contribuyen a generar como este contraste entre una pieza y otra próxima este es el espacio de arriba al que uno llega cuando subió la rampa hay fotos con ropa fotos sin ropa esto depende un poco del espíritu de cada fotógrafo próxima y la posibilidad de seguir subiendo y encontrarte con más cosas próxima esta es la vista contraria desde arriba cuando uno baja y si bien uno se va imaginando las perspectivas la verdad es que lo que genera la combinación de rampas y diagonales y el material brillante es la aparición de un montón de perspectivas inesperadas próximas que algunas quedan de alguna manera fuera del control este es el bicho prácticamente entero próxima la otra opción cuando uno entra es bajar llegas al lugar de las cajas próxima podes mirar hacia arriba y ver el espacio de las rampas próxima o meterte en este que finalmente resultó ser uno de los espacios más interesantes que son estas seis cajitas revestidas en espejo en los cuatro costados que son los probadores pero que es como una especie de laberinto de espejos del parque de diversiones de cuando éramos chicos y acá si las perspectivas son múltiples si caminas dos pasos y te mareas y a la vez como probador funcionan bastante bien como uno sale se ve desde todos los ángulos próxima y si atravesas esta situación tenés como un pequeño jardín de fondo que es como un lugar de descanso y de espera próxima 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 nos pasó algo gracioso hace unos años una más que es que en internet encontramos esta imagen de una empresa de renders chino acá tiene el logo lo ven y como que esto me parece conocido y de golpe nos dimos cuenta que habían agarrado una foto del local lo habían modelado entero y habían hecho un render del local para su promoción próxima y estaban buenísimos los renders siempre que estaban en dudas pusieron materiales más caros por ejemplo en el piso fíjense el piso de piedra todo está mucho mejor terminado que el local y después hicieron un dibujo más próxima tomándose algunas libertades cosas que nunca aparecieron nunca nos llamaron nada y nosotros los vimos nos emocionamos un poco les mandamos un mail y nunca nos contestaron tampoco gracias internet las pudimos ver este es un proyecto mucho más raro que hicimos hace unos años en China en el año 2008 próxima que fue uno de varios proyectos colectivos que se hicieron en China nosotros participamos en otro que se llamó Ordo 100 fuimos 100 arquitectos de distintos lugares cada uno invitado a diseñar una casa dentro de un barrio y este éramos 10 estudios que eran Yang Song Ma el estudio es MAG de Beijing que ahora es como un estudio muy conocido chino Julian Desmet Big que bueno ahora es famosísimo en el 2008 ya le estaba yendo muy bien serie que son indios Michelle Roskin de México próxima Elena Manferdini y Tom Wiscom de Los Ángeles Su Fujimoto que también participó del emprendimiento de Ordos de Ordos y desde ese momento que fue muy bien Mass Studies que es un estudio de Seúl y Hu Liang al que nos referíamos como Julián todo el tiempo de ¿de dónde era? de Shanghai próxima y como tantos emprendimientos en China te mandan un mail te invitan te preguntan si querés participar por supuesto y hasta que no llegás terminás de enterarte de qué se trata esto entonces todos viajamos próxima vamos a la oficina del cliente y nos muestra esto que es el desarrollo que estábamos terminando fíjense el tamaño de la maqueta tenía agua luces el agua corría un emprendimiento de no sé cuántos millones de metros cuadrados porque es imposible de retener y como esto lo estaban terminando querían hacer ahora una cosa mucho más chiquita con arquitectura contemporánea o lo que ellos llamaban progresiva próxima entonces nos llevan al lugar esto se llama Guiyang es en el sur de China próxima esto es de camino las zonas que visitamos no es el terreno específicamente próxima pero les muestro esto para entender el carácter que es como una zona de vacaciones en China próxima y un lugar de gran belleza natural y poco contaminado esto es más cerca del terreno que estaba atrás de una de las montañas que rodeaban este río próxima específicamente en este lugar donde llegamos todos y estábamos intentando entender qué pasaba entonces ellos decían que lo que les interesaba hacer era un nuevo centro urbano pasa mucho en China que las ciudades como que se duplican o crece un nuevo centro al lado de una ciudad existente usando toda la infraestructura el aeropuerto la red ferroviaria y todas las redes de infraestructura próxima y tenían una idea de la combinación de edificios que querían hacer pero también querían nuestra opinión al respecto como sucede muchas veces en China uno se pone a discutir a pensar como qué puede pasar con esto próxima a desarmar las maquetas intentar generar otras cosas y en algún momento al final del día viene alguien la vuelve a armar como estaba antes y dice bueno todo muy interesante pero lo que queremos hacer es esto lo que les contamos al principio que en este caso era una serie de torres al lado de un centro comercial con agua en el techo y próxima una segunda zona la de las torres está a la derecha a la izquierda de edificios culturales más bajos y un proyecto de casas grandes como una especie de hotel de habitaciones sueltas en la parte con mayor topografía a nosotros nos tocó hacer una torre para el programa de apart hotel había otra torre que era un hotel otras que eran edificios residenciales y actividades culturales y comerciales en los edificios bajos nunca habíamos proyectado una torre realmente no teníamos claro qué hacer por supuesto que no había ninguna idea de contexto a partir de la cual trabajar porque había un montón de edificios que se iban a construir al mismo tiempo y todos estaban con la misma duda que nosotros no es que íbamos a ser los últimos en diseñar y empezamos a pensar lo que no queríamos hacer lo primero que no queríamos hacer era una especie de escultura o un movimiento formal después partido en horizontal con losas adentro próxima otra cosa que no queríamos hacer era esta tipología de hotel de los 70 con un gran atrio y un gran espacio vacío que finalmente no tuviera como ninguna función y ninguna utilidad próxima y nos acordamos de las cosas que vimos cuando fuimos sobre todo toda la provincia así como uno se encuentra con vacas y soja cuando recorre la pampa uno se encuentra con terrazas de arroz en toda esta provincia próxima y la idea de las terrazas nos parecía como muy interesante por dos razones además del enorme atractivo visual que tienen próxima porque geométricamente son como un resultado muy complejo de aplicar una regla muy simple que es unir puntos que están a la misma altura próxima y después dependiendo de la topografía eso va dando distintas curvas y distintas formas próxima y también plantean como un punto interesante de ubicación entre la naturaleza y lo artificial no claramente es una cuestión artificial pensada para la agricultura pero que se integra con la topografía y con la vegetación natural de una manera muy especial próxima entonces pensamos de qué manera esto podía ser parte del proyecto de una torre próxima y nos imaginamos una torre en la que pasemos a la próxima en la que una especie de masa de habitaciones estuviera como gradada por una especie de espiral o como una bufanda que envuelve al edificio de terrazas que uno pudiera recorrer próxima entonces además de moverte por un núcleo de circulación vertical existiera como un movimiento perimetral en espiral a través de estas terrazas que podían contener como las distintas funciones públicas del hotel esta es la presentación que hicimos próxima donde presentábamos esta idea de las terrazas y nuestra lectura del sitio próxima hacíamos esta propuesta de cómo estas terrazas podían ser una manera alternativa de recorrer la torre próxima y planteamos esta idea de gran bloque a partir de una planta triangular que es como una planta clásica de hotel horadado con esta espiral que va teniendo lugares de distinta altura y distinta pendiente próxima acá se ve esta sucesión de programa público a lo largo de esta espiral que empieza con el lobby después tiene un salón de fiestas un gimnasio un jardín exterior el café otro jardín exterior la pileta otro jardín exterior y el spa una más cómo esto va invadiendo el volumen próxima y esta es la planta tipo que después va perdiendo como alguna de sus habitaciones y alguno de sus módulos para dar paso a esta espiral estas son unidades chicas y con el mismo módulo estructural podrían armarse próxima unidades un poquito más grandes de un dormitorio de dos ambientes próxima las plantas reales son estas donde cada uno donde esta organización como ideal que les mostraba en la planta concreta va perdiendo distintos pedazos en relación del programa público que alojan próxima este es el café en estas terrazas y escalones próxima un jardín exterior próxima la pileta cubierta próxima estas son las vistas del resultado del resultado de esta operación próxima y cada una de las alturas de estos lugares próxima tiene que ver con el programa que hay ahí y también de una manera que al principio no habíamos pensado además de las relaciones con el exterior empiezan a aparecer como se ven en corte relaciones entre los distintos lugares o los distintos brazos de esta espiral que va subiendo próxima este es el resultado del edificio tal como lo imaginábamos próxima se ven ahí los jardines exteriores que esta espiral a veces es interior y a veces no y como teníamos esta planta con tres alas nos parecía interesante tener un jardín en cada orientación para asegurarnos que en cualquier momento del día ibas a tener un jardín en sombra y un jardín en sol con sol según el uso que uno le quisiera dar próxima la imagen del acceso como empiezan a aparecer estos escalones que van teniendo como distintas profundidades según la pendiente de cada uno de los espacios próxima próxima y como desde estos jardines se puede establecer una relación con el exterior también pensábamos que era interesante como este es un lugar de vacaciones y de actividades al aire libre plantear la posibilidad de llegar a tu habitación de otra manera y que no importa en qué piso estuvieras siempre en tu piso tenés acceso a esta espiral de programa público y podés conectarte con eso y empezar a moverte próxima próxima esto es como nos imaginamos que podía ser el edificio de atardecer y en un momento mandamos esta propuesta y por supuesto fue el último día en el último minuto como pasa siempre y como hicieron todos los demás estudios y ahí fue cuando nos enteramos qué iba a pasar en el resto de los terrenos próxima serie por ejemplo hizo este edificio que de alguna manera se relaciona con la topografía y con una tipología de patios próxima y los edificios que tienen patios iban cambiando de altura próxima Mastadis hace este centro comercial donde se circula alrededor de estos patios redondos próxima tiene que ver con una tipología constructiva tradicional de la zona Julian Desmet arma este edificio cultural con rampas próxima Viarque propone este hotel en un prisma inclinado la verdad que todos los proyectos nos parecían súper interesantes y después unas semanas después aparecen las imágenes de qué pasa cuando todo esto se junta y sí pasala pasala no mantengamos el suspenso y de ahí empezaron los problemas porque pasa mucho estos emprendimientos tienen dos problemas uno es que todo el mundo construye al mismo tiempo que es algo que en la ciudad no pasa la ciudad se va haciendo como en distintas etapas donde cada etapa tiene la posibilidad de tener en cuenta lo que estaba antes y entablar un diálogo con las preexistencias y y un contexto sobre el que basar sus ideas en todos estos emprendimientos en China en Medio Oriente o en un montón de lugares de grandes edificios o grandes zonas urbanas desarrolladas a la vez es muy difícil generar piezas urbanas coherentes a través de esta estrategia y en estos lugares cuando vienen arquitectos de distintos lugares muchas veces es peor porque la idea del promotor es no vamos a limitar a los arquitectos entonces creo que cada uno puede hacer lo que quiera y la verdad que esa es la peor condición para para el arquitecto finalmente como que todos aprendimos de alguna manera que que todas esas limitaciones en realidad son como un punto de partida para el proyecto y son una garantía de como cierta coherencia en el todo pasa a la próxima la falta de como esos presupuestos la verdad que hace que si bien a mí los proyectos en particular me parecen todos interesantes algunos buenísimos el conjunto nada es todo lo contrario también esto para nosotros fue importante en nuestra en nuestro desarrollo como oficina porque pertenecemos próxima bueno acá viene la que sigue pero pertenecemos a una generación que en el momento que estudiábamos la preocupación urbana o la preocupación por el urbanismo no ocupaba un lugar central en la currícula entonces no fue como como algo fundamental de nuestra educación arquitectónica entonces es algo que tuvimos cuya importancia fuimos entendiendo después con estos proyectos y sobre todo con los proyectos de concursos que si bien son un gran consumo de energía y pueden ser motivo de gran satisfacción como para los chicos de Monoblock este edificio o de grandes frustraciones como algunos concursos lo han sido para nosotros siempre son como la posibilidad de no pensar la arquitectura como objeto sino como parte de un contexto mucho más amplio y como parte de una red inscripta en la ciudad en ese sentido les voy a mostrar este concurso próximo que es uno de los últimos que hicimos para la biblioteca de Helsinki que para mí tiene el interés o tuvo el interés de permitirnos explorar la relación entre diseño digital y ciudad de qué manera podíamos a través de herramientas digitales generar alguna forma que respondiera a su entorno el concurso proponía una biblioteca pública en el lugar que ahora en el centro de la imagen ocupan todos los micros de larga distancia el estacionamiento de micros lo que ven de fondo es el centro de la ciudad lo que se ve ahí en primer plano es el parlamento de la ciudad y ahí ven un proyecto de Stephen Hall que es este proyecto curvo que es el museo Kiasma y lo que se ve acá es de qué manera el terreno está como en una situación intermedia entre Finlandia Hall de Alvar Alto que está a la derecha y uno de estos brazos de mar que rodean la ciudad y la situación más urbana de la izquierda entonces de alguna manera el proyecto tenía que mediar entre estas dos condiciones de parque y lago y infraestructura cultural en el parque y centro urbano próximo lo primero que pensamos hacer por la forma del terreno fue un atrio próxima una cuyas caras tenía que estar levantada la que apoyaba en el piso daba hacia la vía de tren y generaba una especie de espalda y la otra permitía el acceso desde el parque próximo pero después a medida que nos íbamos hacia el lado del parque esto podía girar y generar una especie de gran terraza y un lugar elevado desde el cual ver el edificio de Alvar Alto el mar y el parque próximo entonces este giro de la idea original era lo que definía la volumetría y los espacios del proyecto próximo este es el resultado se ve como esto después a partir de esta idea lo empezamos a trabajar y para ir acomodando los distintos programas próxima y esta es la imagen del sector que tiene como un carácter más vinculado con el parque tiene una terraza de lectura tiene bares en la planta baja próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!